El colegio privado Liceo Erasmus, ubicado en la vega de acá, abrió sus puertas en Almería en 2014 con este objetivo, ofrecer un sistema educativo con el que potenciar lo mejor de cada niño. Por eso, su trabajo siempre ha ido encaminado a construir un centro educativo de carácter humanista, mixto y por supuesto bilingüe, para que chicos y chicas de 0 a 18 años se formen y adquieran el espíritu crítico necesario para afrontar con garantía los distintos retos que se les presentarán a lo largo de sus vidas. Con unas privilegiadas instalaciones, con más de 10.000 metros cuadrados de pistas de tenis, pádel, fútbol indoor, multideporte y piscina abierta, el Liceo Erasmus, actividades como el deporte y el fomento de hábitos de vida saludable entre los más jóvenes de nuestra vida social es vital. Tanto es así que organizan multitud de actividades para ello. Pero estas actividades no son sólo para los niños, padres y socios del centro, también están dirigidas a toda la comunidad almeriense, por lo que cualquier persona que quiera disfrutar de sus instalaciones y actividades puede hacerlo. Así, podrán participar en multitud de talleres relacionados con el deporte, la música, el arte, los idiomas, la cocina o la robótica, entre otros muchos. Buenos días. Estamos en el Sport Club Liceo Erasmus, que forma parte del colegio que lleva el mismo nombre. La instalación cuenta con seis pistas de tenis, seis pistas de pádel y un campo de fútbol indoor. Las actividades que realiza el centro están muy relacionadas con la enseñanza. Hay una escuela de alta competición de tenis, una escuela de pádel y una escuela de fútbol. Al mismo tiempo, el centro deportivo está abierto a la ciudad de Almería. No es necesario formar parte del colegio y, bueno, se pueden alquilar todo lo que es las pistas de tenis, las pistas de pádel, el campo de fútbol y utilizarlas como si fuera un club normal. En definitiva, Liceo Erasmus es un centro educativo abierto a la sociedad donde temáticas como la ciencia, el deporte o el arte se abrazan para hacer de la educación un auténtico placer. ¡Gracias!